Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues lo más pinchamente complejo de todo esto es que yo no sé absolutamente nada de medicina, pero la doctora Mendoza sí, y eso es muy bueno. Yo lo deloxé un poquito, porque fui profe de eso en alguna época de mi vida, es de semiótica. Y como sé un poquito de semiótica, pues sabía que me tenía que poner una corbata rosa hoy, pero también sabía que los calcetines iban a ser rosa y azul. Y también sabía que iba a empezar hablando hoy de historia de la moda, porque que yo esté vestido hoy con una corbata rosa y calcetines rosa y azul tiene que ver con eso. Fíjense que la asociación de género del rosa pues se origina con un mexicano, con Ramón Valdiosera, un diseñador de moda mexicano. Hasta el siglo XIX, el rosa era un color masculino, era el color de los niños. ¿Por qué? Porque el rojo era el color de los hombres, el color de los militares, y el rosa era el color de los niños. Pero en los años 30, Ramón Valdiosera, diseñador mexicano, presentó en Nueva York una colección de vestidos de noche en un rosa muy fuerte. Entonces, cuando le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué usa ese color que nadie usa? Dijo, pues es que es el rosa mexicano. Y de ahí se quedó ese nombre. Y más o menos por aquella época, una italiana que trabajaba en Franza, Elsa Schiaparelli, empezó a trabajar con un color al que decidió bautizar Shocking Pink. Y esas dos asociaciones hicieron del rosa el color femenino por antonomasia. Entonces, muchos años después, en los años 90, cuando ya estaba codificado en términos de género que el rosa era de las niñas y el azul era de los niños, pues el movimiento de visibilización y de atención a la detección temprana y del lobby legislativo para mayores presupuestos, para el cáncer y para la investigación sobre cáncer en Estados Unidos, decidió adoptar el lazo rosa como su emblema. ¿Por qué? Porque el rosa era el color de las mujeres, de las niñas y por tanto después de las mujeres, como Ramón Valdiosera y Elsa Schiaparelli lo habían determinado en los años 30 del siglo XX. Y el cáncer de mama se pensaba que era una enfermedad femenina. Y entonces, pues, había que ser solidario con las mujeres. Y sí, hay que ser solidario con las muchas mujeres que padecen cáncer de mama. Es donde entiendo, doctora, una de cada ocho mujeres padece cáncer de mama. Pero uno de cada mil hombres que padecen cáncer de mama no es tan poquito. En este edificio, en este momento, debemos estar presentes unos mil hombres, yo creo. a uno de nosotros le va a dar cáncer de mama. No es tan poquito. Y luego, siempre pensamos en las mujeres, siempre pensamos en nuestras esposas, en nuestras hermanas, en nuestras madres, como las potenciales candidatas a tener cáncer de mama. Y no pensamos que una entre 196 personas jóvenes, una de cada 200 personas jóvenes, experimentan cáncer de mama también, mujeres y hombres jóvenes. Entonces, la pinche complejidad que yo le quiero pedir a la doctora Mendoza que me ayude a explorar es, digamos, si tiene sentido haber feminizado tanto todo el discurso sobre el cáncer de mama al ser una enfermedad mayoritariamente de mujeres mayores, o si entraña un riesgo que los hombres en general o las mujeres jóvenes, digamos, a mí no me va a dar cáncer de mama, eso es de señoras y entonces yo no me preocupo. ¿Qué tanto es un arma de dos filo, de doble filo, el que yo traiga una corbata rosa y usted un pañuelo rosado? ¿Y doctora? Para empezar, mi color favorito es el morado. Ok. Muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos todos los programas como más enfocados justamente a la detección en mujeres? O sea, yo sé que el número es uno en cada mil hombres que van a llegar a presentarlo. Sin embargo, obviamente la incidencia es muchísimo mayor en mujeres. Hay que entender algo que es bien importante, algo que nosotros hablamos detección oportuna o programas de tamizaje o de pesquisa. Hay que entender cómo esa parte o esa definición de ese programa. Un programa de detección oportuna o de tamizaje sirve en una población que es completamente sana y que sirve para detectar una enfermedad en una población que está en riesgo de presentarla. Es por eso que en este caso como quien tiene mayor riesgo de presentar la enfermedad somos las mujeres, entonces tenemos que hacer la detección de manera oportuna en mujeres porque esa es la población que tiene el mayor riesgo. Cuando hablamos de detección oportuna hablamos de la detección en un entorno clínico o de la autoexploración en casa. Hablamos del entorno clínico y la autoexploración también en casa porque a lo que vamos en la parte de las mujeres jóvenes justamente aquí en México es súper frecuente que el cáncer de mamá se diagnostique entre los 35 y los 45 años. Anteriormente se creía que era una enfermedad que ocurría solamente en mujeres mayores de 60 años, 55, 60. Aquí en México no es así, tenemos un panorama completamente diferente. En los países europeos, por ejemplo, los programas de detección oportuna van a iniciar después de los 50 años porque su mayor pico de incidencia es justamente después de los 50 años y aquí no, aquí tenemos una población muy joven y el impacto que tenemos a nivel social, a nivel económico, obviamente es mayor. Entonces, los programas inician a partir de los 40 años. Entiendo perfectamente que a la hora de priorizar el uso de recursos tanto públicos como privados, es decir, a la hora de establecer el presupuesto de salud o a la hora de que una organización como FUCAM vea qué destina los recursos, se priorice a la población de mujeres mayores y cuando digo mayores lo que quiero decir es mujeres adultas, es decir, no mayores de 60 sino mayores de 30, digamos, que creo que es la población a la que se priorice y entiendo que esa asignación de recursos para investigación, para tratamiento, para visitas clínicas sea, digamos, prioritariamente para el público de mujeres mayores de 30 años. Pero no deberíamos procurar un cambio cultural. Estoy pensando solamente en términos de comunicación para que, diría yo, los seres humanos desde jóvenes empiecen a pensar en la detección oportuna y en la autoexploración. Es decir, ¿no debería de convertirse parte de un protocolo de higiene cotidiana el que una chava de 14 años o un señor de 50, pues veamos si no tenemos una bolita en un pezón o en un axil? Así es. De hecho, por norma, lo que realmente está establecido y lo que nosotros insistimos y lo que tratamos también de difundir como en parte de esta información es que la autoexploración mamaria inicie desde una edad temprana, entre los 16 y 18 años. Y a partir de los 25 años, todas las mujeres tenemos que acudir una vez al año a una exploración clínica a manos de un médico. Porque obviamente, como decíamos, como nosotros vemos anteriormente, hay lesiones que no se pueden palpar o que no pueden palpar unas manos que obviamente no están acostumbradas a una exploración clínica como tal y que a manos de un experto se pueden llegar a detectar. Y que por eso los estudios también se tienen que realizar a partir de los 40 años ya la revisión clínica, no solamente la autoexploración y también tenemos que acudir a hacer el estudio de tamizaje que es la mastografía. Entonces, queda así. Entre los 16 y 18 años, todas las mujeres tenemos que iniciar la autoexploración. Tenemos que justamente iniciar esta cultura de enseñar a nuestros hijos, como decíamos, a tocar su cuerpo, a que se exploren, a que sepan esto no es normal o esto no estaba anteriormente. Y también tenemos que perder ese miedo de acudir al médico de que solamente vamos cuando estamos enfermos. Hay que ir justo para prevenir o detectar de manera temprana alguna enfermedad. Esto es a partir de los 25 años. Y una vez que llegamos a los 40 años, entonces realizarnos, aparte de nuestra autoexploración, cada mes, siete días después de que termina la menstruación y acudir una vez al año con nuestro médico a hacernos también nuestra mastografía. Ahora, pasando en la parte de que no solamente es una enfermedad que puede darse en mujeres, sino que también es en hombres, justamente hay que aclarar un punto que es bien importante. El cáncer de mama en hombres, la edad de mayor incidencia está por arriba de los 65 años. Entonces, justamente a toda esta población hay que hacerles énfasis en que tienen que realizarse algún tipo de autoexploración. Obviamente, no solamente en las mamas, también todo el cuerpo. Siempre tenemos que tener como esa cultura ya de prevención, de esto que yo tenía aquí no es normal, voy a ir con el médico o estarse revisando constantemente. Sí, sería bueno. De hecho, sí, eso es lo que se trata de difundir, este tipo de información. Tenemos que hacer las cosas a partir desde tal edad, de esta manera y luego a partir de tal edad, de esta manera. Esa cultura de la autoexploración, esa práctica de la autoexploración en los hombres, ¿a qué edad debería comenzar? Yo creo que sería conveniente que empezara a partir de los 50 años, 55 años, el mayor pico de incidencia es después de los 65, el pico mayor es en los 68 años. Hay también, digamos, un problema adicional, creo, en términos culturales, si quiere déjeme regresar un poco a mi sesgo semiológico, en el caso de los hombres. A ver, yo creo que todos los hombres estamos preocupados por el espectro del cáncer de próstata o del cáncer testicular. ¿Por qué? Bueno, pues porque luego tenemos obsesiones fálicas, digamos, es decir, porque pues gran parte de nuestra masculinidad está cifrada ahí, no solo en términos sexuales, sino en términos culturales, pues la potencia está asociada, la potencia en todos los sentidos está asociada a la zona genital de los hombres. Pero, pues tenemos una no relación cultural con las mamas, es decir, pues los hombres ahí tenemos unos pezones y pues si somos Brad Pitt, pues nos dejamos fotografiar sin camisa y se emocionan mucho las señoras y unos señores, pero pues realmente no sirven para nada las mamas masculinas, es decir, son como un vestigio genético. Así es, es un vestigio genético. Como no sirven para nada, entonces pensamos que no las necesitamos y que no se pueden enfermar. ¿Eso es un freno a la hora de combatir el cáncer de mama en hombres? Sí, claro, es como, te voy a dar aquí por ejemplo la apéndice, realmente en el cuerpo no tiene ninguna función pero nos puede dar apendicitis, ¿no? Entonces eso no quiere decir que estemos exentos de presentar algún tipo de enfermedad, hay que señalar que no necesariamente cáncer de mama, hay otras enfermedades que se pueden producir en las mamas, ya sean de tipo benigno o pues en este caso maligno como el cáncer, que también pueden ocurrir en las mamas de los hombres. ¿Cómo lidia psicológicamente un hombre con cáncer de mama con su enfermedad? Es decir, en su experiencia, ¿cómo es posible ayudar a un hombre con cáncer de mama a enfrentar este cuadro? Y pregunto por un hombre pues primero interesadamente porque soy hombre no vaya a ser la de malas, pero segundo porque digamos hay una cultura bastante digamos extensa de atención psicológica a las mujeres con cáncer de mama. Cuando yo era niño hace 50 años eso no era un tema de la agenda, pero hoy es un tema de la agenda. Hoy estamos aquí en Fucam, vestidos de rosa, hablando de cáncer de mama y dedicándonos a una agenda femenina en un 90%. ¿Qué enfrenta a un hombre con cáncer de mama en términos de imagen personal y de imagen corporal y qué recursos tiene para lidiar con ese problema? Es algo bien importante porque justo como decimos, pues es que esto conmigo no tiene ninguna función. ¿Por qué me pasó esto a mí o por qué yo desarrollé una enfermedad que a veces o mejor dicho que la mayor parte del tiempo está relacionada con mujeres? Entonces es explicarle justamente a todos nuestros pacientes que nadie está exento de presentar una enfermedad de este tipo, sobre todo el cáncer de mama. Entonces, que el hecho de tener mamas como todos tenemos no va a decir que no, pues como las tuyas solamente son un vestigio anatómico que ahí se quedó y no va a pasar nada. No, explicarles que esto es parte que puede llegar a pasar, llevar un acompañamiento emocional. Aquí en la Fundación justamente tenemos toda esta parte de psicooncología que maneja esta parte porque no solamente... ¿También para hombres? Sí, claro, es todo, porque no solamente es el diagnóstico de decir cáncer de mama, sino la palabra cáncer siempre, cualquier paciente la asocia normalmente hacia la muerte completamente. Es lo primero. Aquí yo digo tonterías, no se preocupen para que usted tose a gusto. No, porque además hay un problema adicional que tiene que ver no solo con ser hombre sino con ser ser humano que es la relación de toda la zona mamaria con la sexualidad. Me imagino que eso tiene una incidencia importante sobre la autoimagen sexual no solo de las mujeres sino también de los hombres o de las mujeres jóvenes o de cualquier ser humano. Imagino que es distinto el perfil de la problemática relacionada con la sexualidad en cada tipo de público. Esa agua fue oportuna. Y hacerles entender justamente a todos los hombres que llegan a ser pacientes. Aquí en Fucam tenemos pacientes hombres con cáncer de mama. No son muchos porque justamente no es algo muy frecuente pero el tratamiento llámese cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y la etapa en la que se encuentra la enfermedad y la familia molecular en la que podemos dividir la enfermedad es exactamente la misma para una mujer que para un hombre. Entonces, en ese caso no hay como que ah no, es que solo las mujeres las vamos a tratar de esta manera y a los hombres no. Es el mismo tratamiento se divide de la misma manera, se divide de los mismos tipos histológicos, es decir, de la celulita que se está replicando y de la familia molecular de lo que se está alimentando el tumor también y los protocolos diagnósticos son exactamente iguales. No se hace alguna cosa diferente. Ahora, algo que sí es bien importante mencionar, el cáncer de mama en hombres está más frecuentemente asociado, por ejemplo, a mutaciones genéticas, al uso de alguna terapia como la radioterapia hacia el tórax o hacia el cuello antes de los 30 años o incluso está asociado al uso de estrógenos exógenos. Eso sí pudiera ser un factor de riesgo y que está influyendo en que algún hombre que ya tuviera alguna predisposición en su cuerpo para presentar esta enfermedad, pues al estar bajo este factor de riesgo constantemente expuesto, desarrollarla. ¿Cómo incide el cáncer de mama sobre la sexualidad tanto masculina como femenina? Es decir, ¿qué riesgos tiene en términos diré mecánicos? Es decir, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer y qué riesgos tienen en términos psíquicos? Esa es una palabra bien importante cuando hablamos con las mujeres. Lo primero que piensan es, en el caso de las mujeres es una mastectomía, es decir, que les vamos a quitar el seno completo. Y pues obviamente es un impacto más que nada en la autoimagen. Obviamente te están mutilando una parte de tu cuerpo, ¿no? Es como si yo te dijera te voy a quitar tu mano, ¿cómo la ves? Entonces obviamente no es tan sencillo entender eso y entran en muchas fases de negación, obviamente se tiene que trabajar esta parte con psicooncología y hablar porque no todos hay que aclarar algo bien importante. Antes sí, hace muchísimos años lo único que existía era la mastectomía y actualmente pues la cirugía ha ido como cambiando, se ha ido modernizando y podemos llevar a cabo cirugías que nosotros llamamos conservadoras. Es decir, que se preserva la mama y únicamente se hace la resección del sitio donde está el tumor con un área obviamente que necesitamos también de margen de seguridad y dentro justamente de este tipo de cirugías conservadoras actualmente hay un mundo, un mundo para poder preservar la mama, la piel de la mama, el pezón y demás. Ahora hay quien es candidato o candidata y hay quien no. Claro, se tienen que cumplir ciertos criterios, no todo mundo es candidato a este tipo de cirugías y entonces obviamente el impacto de las mujeres es que ya no me voy a ver el cuerpo igual o qué va a pasar con mi pareja también en la cuestión de esta parte cómo van a percibir los demás. Fíjate que en este caso con los hombres es un poquito diferente, no lo llegan a sentir en la parte emocional hablando anatómicamente y por la percepción de la imagen y porque también en cuanto a función como decíamos sexual o algún tipo de cosa más que tenga función anatómica realmente no, no les llega a impactar tanto en esa parte, a ellos lo que les impacta más es el diagnóstico de cáncer porque justamente no es tan frecuente pero sí son tumores más agresivos y la enfermedad se comporta más agresiva en hombres. En términos culturales y por lo tanto en términos de políticas de comunicación respecto al cáncer de mama tanto desde el sector público como desde el sector privado ¿qué deberíamos de hacer para tener una mejor cultura? Diré no solo de la prevención sino del tratamiento es decir para asumir que el cáncer de mama es una realidad a la que podríamos enfrentarnos y que hay que hacer todo esto para prevenirlo y todo esto si nos llega a ocurrir. Lo que insistimos es realizarnos autoexploración mamaria cada mes siete días después de que termina la menstruación a partir de los 16, 18 años a partir de los 25 años y los hombres a partir de los 50 exactamente a partir de los 25 años las mujeres acudir a una revisión clínica con las manos de un experto normalmente justo hay que acudir con un especialista ojo aquí hay algo bien importante luego no acudimos con el médico que tiene que ser y retrasamos a veces el tratamiento o se hacen mal los tratamientos etcétera entonces ir con un oncólogo no quiere decir que tengas que ir porque tienes cáncer también se puede hacer de manera preventiva ir con un ginecólogo mastólogo que son estos ginecólogos que son que tienen alta especialidad en cirugía oncológica de mama también hay ayuda justamente a que se haga un diagnóstico de manera temprana y que se haga una exploración adecuada realizarse en estudios cuando llega la edad a partir de los 40 años como mastografía y ultrasonido de manera anual no dejarlo porque obviamente muchas veces es cada dos años no es de manera anual porque explicábamos que es el tiempo que más o menos se va a tardar en crecer a veces las pacientes llegan aquí y les decimos bueno hay que pedirte este estudio te vamos a ver en dos semanas porque necesitamos completar este protocolo y lo primero que piensan es ¿y esto no se me va a ir a todos lados? y siempre les decimos mira probablemente este tumor tenga al menos seis meses creciendo al menos probablemente tenga más tiempo que no se palpaba es una cosa diferente ¿no? y se hizo en la detección de algún estudio o ya después la paciente como tal se palpó alguna lesión entonces que sí se haga de manera anual eso sí es bien importante que acudan a sus citas anuales a su mastografía anual a partir de los 40 años después de los 25 años exploración mamaria por un médico que sea especialista en esta parte y también hacerse autoexploración y antes de esto únicamente la autoexploración mensual perfecto doctora Dafne Mendoza pues gracias por iluminarnos en ese muy proceloso laberinto muchísimas gracias a Fucami muchísimas gracias al Heraldo Podcast y seguiremos hablando de cáncer de mama y de sus distintos avatares a lo largo de esta jornada muchísimas gracias soy Elisa Puente directora de Fundación CIMA estoy aquí representando a una de las fundaciones de las 14 que forman la Comisión Nacional para el Impulso de la Creación de la Ley General de Cáncer vamos a hablar de este tema es muy importante que te enteres quédate escucha pon atención esta iniciativa de Ley General de Cáncer surge porque en México formando parte de América Latina hay 20 países de los cuales 7 cuenta con una Ley General de Cáncer 11 con un Plan Nacional México no cuenta con ninguno de los dos la OMS ha indicado recomendado diferentes veces y desde 2005 que es necesario tener políticas públicas estratégicas enfocadas para enfrentar el problema que implica la carga oncológica que tenemos en todo el mundo no nada más en México en México además tenemos desafíos como lo son el detectar el cáncer entre el 70 y el 80% de los casos en etapas avanzadas tenemos inequidades para el acceso al tratamiento tenemos muy poco presupuesto invertido en salud y en el tema oncológico ni se diga regulación y leyes y protocolos que o están desactualizados o no están lo suficiente especializados o no hay suficientes para el tema oncológico en general yo soy directora de Fundación CIMA vemos cáncer de mamá pero hablando del tema de la ley general de cáncer somos 13 organizaciones de la sociedad civil que juntas reunimos más de 200 años de trabajo con pacientes oncológicos representando pacientes oncológicos de todos los tipos de cáncer niños mujeres hombres porque es un tema que tenemos que abordar con un grado de especialización con un foco y una estrategia y esto es lo que nos puede permitir una ley general de cáncer que además mandata dentro de su articulado la creación y la vigencia de un plan nacional de control de cáncer para enfrentar la carga oncológica que tenemos y mejorar la calidad de vida de los pacientes que todos los actores sector salud asociaciones civiles la academia asociaciones de médicos obviamente todos los elementos que se involucran en el tema oncológico trabajen juntos de manera estratégica de manera organizada y transeccional es decir que sea un proyecto de la nación no de ningún tipo de política pública de un color o de una administración sino que el avance vaya creciendo y sea obligatorio en ese sentido seguirla claro que revisarla con una periodicidad dentro de esta ley y este plan nacional un registro nacional de cáncer no tenemos datos estamos invirtiendo un poco como aventando un volado porque no sabemos exactamente dónde se necesita qué comprecisión dónde hay más incidencia de qué comprecisión siempre el dato nos ayuda a actuar mejor a invertir mejor y a ahorrar es el derecho al olvido oncológico lo estamos planteando qué es esto que después de los cinco años si no hay remisión de cáncer en el paciente este ya no está obligado a referir que tuvo cáncer para ningún documento o sea público ninguna referencia laboral de seguros ni nada porque hay una discriminación en muchos sentidos para el paciente oncológico entonces aquí te acabo de dar tres y vienen muchísimas más ¿no? y sobre todo el contar con esa estrategia organizada permanente continua transaccional de todos los actores trabajando de una manera estratégica mira la beneficia de manera directa porque va a ayudar a acortar la brecha hay mucha inequidad en el acceso a tratamientos en el acceso a todas las terapias que pueden ayudar a un paciente oncológico y más mira te lo hablo en el tema del cáncer de mama todo el mundo hablamos del cáncer de mama hay diferentes tipos de cáncer de mama lo cual amerita diferentes tratamientos entonces necesitamos especializar más el tema saber más del tema y aplicar a través de esta ley prevé que haya muchísimo más educación en prevención que haya prevé mecanismos y estrategias para que todos trabajemos más coordinadamente y para que se incentive de modos diferentes la inversión en el tema de salud y todo esto repercute de manera directa en el paciente en los familiares en todos en todos nosotros como sociedad mexicana puedes unirte puedes difundir puedes pedir información formar parte de algo o acercarte a alguna de las asociaciones civiles que formamos parte de la comisión o las que se han unido en este movimiento nacional para apoyar hay diferentes diferentes modos de participar pero lo primero es informándose pueden seguir las redes de control cáncer MX y ahí empezar a entender o a preguntarnos cómo pueden participar se presentó por un grupo de senadores en la cámara alta en la legislatura pasada y se presentó en el pleno no llegó a la votación cerró esa legislatura hemos trabajado ahorita para seguir socializando con legisladores y con otros tomadores de decisión de qué va de qué trata por qué es importante ha habido muy buena respuesta en ese sentido creemos que va a haber voluntad política para que de las diferentes representaciones que hay y para que desde los diferentes sectores se siga impulsando esta iniciativa que nació de la sociedad civil pero que es para todos y ahorita tenemos una versión que inclusive acortó o condensó la primera que se presentó en la legislatura pasada está mejorada y estamos esperando que termine de asentarse los diferentes senadores diputados para poder darle seguimiento ya en el proceso legislativo formal necesito referir que el 70% de los casos aproximadamente se detecta en etapa tardía lo cual acorta o anula la ventana que sí tenemos para curar esta enfermedad la mayoría de las personas sabemos lo que tenemos que hacer la mayoría de las personas no lo hacemos necesitamos tomar acción necesitamos llevar ese conocimiento a la acción porque el autocuidado no lo va a venir a dar nadie tenemos que ser nosotros los que nos llevamos al médico tenemos que ser nosotros los que gestionamos que si no estamos seguros de un estudio vayamos a hacerlo nuevamente o pidamos una segunda opinión de un diagnóstico si hay algo que no nos da tranquilidad porque nos dijeron es una bolita de agua pues no importa pidamos una segunda opinión no está nadie obligado a saber todo lo que tiene que hacer pero necesitamos tomar acción porque no no es posible que por una enfermedad y vuelvo a tomar el tema como ejemplo del cáncer de mamá de que una enfermedad que es curable hoy en México dependiendo de la zona del país de la que estemos hablando se están muriendo entre 18 o 20 mujeres al día tenemos muchos retos en relación a la segunda parte que es el acceso a tratamiento el logro del tratamiento pero la primera parte hay mucho que si podemos hacer nosotros por detectar a tiempo dentro de la zona de la zona de la zona